Son las seis de la tarde, inicia el programa espectacular Gente Ready, reportajes, entrevistas, artistas, humor, actualidades, deportes y más, más ready que nunca, Gente Ready. Y es que somos tan ready como tú. ¡No lo siento, los aplausos! ¡Dale, dale, para que la chica vale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos a ver, dale! ¡Dale, dale, vamos! ¡Señores, bienvenidos una vez más al programa espectacular de las seis de la tarde Gente Ready, con más alegría, con más amor y con más gente ready. así que ya lo sabes señores, gracias a nuestro Dios gracias Padre Amado que tú me has permitido estar aquí en Gente Ready en el día de hoy gracias porque solo tú puedes tener ese poder para permitir que todas estas personas estén aquí en Gente Ready y muchas que hay en el estudio o no hay bulla dame la picafolla no hay bulla señores con nosotros Marimar Tejada mirenla ahí que bien, que chévere buenas tardes una vez más para traer a este escenario Gente Ready y yo me conozco un grupo de invitados que usted no se puede perder de 6 a 7 para disfrutar con todos ustedes, esto es Gente Ready dime Argentina aquí como todos los días o como Nanarina feliz una vez más estar con nuestro reino público de Gente Ready hoy tenemos para ustedes un programa cargado de artistas recuerden que hoy también tenemos la entrevista de Cuéntame tu historia, no se la pierdas bueno con nosotros también María Jiménez la nueva adquisición 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 de Gente Ready mirenla ahí, miren que bella miren María Jiménez así mismo es mi gente querida prepárense porque en el día de hoy tenemos una programación espectacular que ustedes no se pueden perder así que acomódense pónganse cómodos, tranquilos tomando un poco de aire porque esto acaba de empezar así que sean bienvenidos bueno y como hoy es un día de muchos artistas y muchos invitados la grandota vino precisamente preparada para darle desbobo a los invitados súbelo Francis, súbelo, súbelo, súbelo dale, dale, dale y ja, ja ja, ja ja, ja ja, ja, ja Así que no se despeguen ya. Bueno señores, ustedes van a disfrutar en este día cosas maravillosas. Nosotros tenemos, señor director, para que si usted puede, tenemos a una invitada especial que viene desde La Careta Siri. ¿Verdad? ¿Me entendieron? Sí, sí. María. Claro. ¿Verdad? Bien. Si tú quieres lo traduce. No, está bien. De La Careta Siri. Así que estará con nosotros Chiquita Music. Sí, que vamos, vamos a darle un aplauso a Chiquita. No se está bonito, ¿verdad? Chiquita viene arrollando poco a poco, se está metiendo. Hay unas imágenes por ahí, señor director, de Chiquita. Vamos a ver si tú me las puedes poner, porque la gente sepa de quién se trata, ¿verdad? Y ver qué es lo que hay con Chiquita. Dale audio, dale audio, dale audio. No lo quieren aceptar, que con Chiquita Music no se puede acompañar. Está una de las invitadas que tenemos en el día de hoy. Hey, no te corras, que ya tiene novio, Fran. Ok, no te corras, bueno. También estará con nosotros, señores, un personaje, un invitado muy especial que nos va a cantar Bachata y Merengue. Yo no sé si Eva Charengue, o Eva Chachá, o Merengue. Pero también estará con nosotros el Jonathan, que ha sido un invitado especial y quiere exponer aquí en este Reddit su talento, ¿verdad? Oigan qué lindo, dale, dale, dale. El Jonathan, que estará con nosotros en segundos, aquí en Gente Ready. Y como siempre, Argentina tiene una invitada muy especial. ¿De qué se trata Argentina? No es la historia de hoy, de una de una persona, una mujer luchadora, una mujer que no se supuso vencer el canto. No se pueden perder esta historia. Algo estar con nosotros en una querida amiga María Eugenia, ganación, así es que no, porque no se lo pierden. Bueno, entonces, si Ileani, María, Argentina y Marry Marry, yo estuve... Este inglés está bueno para mí, el que en inglés. Espérate, espérate, porque yo soy como el Sibaeño, que fue a pedir visa, y el señor consul le decía, ¿Usted de dónde ser? Y él le decía, yo soy de República Dominicana. Bueno, lo perdimos. ¿Usted tener deseo de visitar Estados Unidos? Sí, señor, yo tener deseo de visitar Estados Unidos. ¿Usted se va a ir a la iglesia? Ah, pero es lo que estamos hablando con nosotros hace rato. Fue con lo que le salto, porque él pensaba que ese era el inglés. María, ¿vamos a la pausa? Vamos a una pausa, quédense ahí, no se muevan. Porque en breve continuamos con más de esas gente ready. Gente ready, tan ready... Como tú. Ay, ¿por qué sabría? Gente ready, tan ready... Como tú. En inglés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!